¡Ah, ahí, ahí, ahí! ¿ized they? Eso Pacoabilir, horsebacko ¡No te necesitan! ¡Colüzel como ustedes quieran! ¡Se da una idea! ¡La casa de mi casa! ¡Chau! Un accidente ¡Cr Parkín! Todos tenemos cosas que contar, pero cuando de repente estás dispuesta a cuchar, vamos a luchar, pero con este rey el corazón, afuera yo he visto sintiendo aquella sensación, porque cada vez más canta se paraba por electricidad, pero borro de energía, me voy en la mía y a la policía. No te hace gracia, no, ninguna gracia, todos tenemos cosas, utopías son como piedras preciosas, ya llaman los ensueños, desde la mañana no llevo a cualquier empleo, estoy un ambiente, me conozco, y ya todo solo vuelvo y busco, sacando todas las porquerías afuera, se ponen las plantas fáciles, la gente se desespera, se desespera. Mi mano de obra no vale mi cara, pero sobre mi mano te vale, dejara y pasara que pagara tantas pudrosas, a la primera gracia, la gracia, la llanara, la llanara, la llanara, la llanara, la llanara, la llanara. Y si molesta que me encanta alguno que ha de pora, yo he visto mi pergringo ni dueño del río Uruguay, ay, 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 ay. No puede conocer el mundo mirando por la ventana No puede ser espectáculo Estamos trabajando en la humanización del círculo Cuando las dos chicas pegándome de bufón Colocando pecho con el nubolo cuando me chiste Que no se resiste a esta Que no se resiste Mamá quiero su casa, abuela, por la distancia La 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 Una puta con la celeste La otra puta picazón El brujo os haré el cuyo da biote La, la 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 Botuelo que te tiene de humotas, las llamadas Toma zeviches de negro, que tapan Es que no entiende nuestro idioma, no lo quiere escuchar Drogas de diseño, se quieren aprovechar Nosotros dando vuelta a tierra para rescatarme, echar raíces Y derrobarme la choriza a los grises No tenemos cosas que contar, suébelos Cuando realmente están dispuestos a luchar Vamos a luchar la pelo, con este rato evolucion Y los protestes, con este corazón se llama la lluvia para regalarme, canteón El papá de la iluvia dice, vete conmigo, parcello, que amor es tierra, tierra Que la tía cuando se fuiste, ser madre, oigo a tu pajarito Que está muy padre, con la solidaridad de la ilinana Cuando me vean a dentro de el baño con la fuerza En mi corazón expresa la tristeza Por ver a mi gente en la pobreza yo lo acompañe a mamá, yo lo acompañe a mamá na tulleja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!